El rey de oros que ya está sentado sobre un trono de oro, ya tienes dinero aquí, veamos cómo lo lograste, de dónde proviene este dinero, esta tranquilidad económica, mis felicitaciones. Amiga o amigo del signo escorpio, descubramos juntos qué te depara el futuro con tu horóscopo de hoy. Esta lectura corresponde a la semana del 30 de octubre de 2023, sin embargo, si es que ves en otra fecha, no pasa nada. Tenga en cuenta que no existen las coincidencias, este mensaje debía llegar a ti por una razón, escúchalo hasta el final. Eso sí, quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Los demás, déjalos fluir al universo que puede que le sirvan a otras personas. Amiga o amigo de escorpio, vamos a ver tres lecturas porque esta no creo que resuene a muchas personas, pero algunas sí. Escorpio, yo veo malas experiencias que te están siguiendo hasta el presente. Hay una mala experiencia, alguna relación bastante fallida, complicada con tus padres, con algún hijo que te decepcionó, con alguna expareja. Una situación que todavía tiene efectos en el presente, todavía no logras gestionar bien esa relación, esa pérdida, esa ruptura. Esa decepción que tuviste en el pasado y eso generalmente provoca que otras relaciones que tú tienes, pues terminen, terminen mal, desaparezcan, etcétera. Pero mira, ya de manera particular, escorpio, para algunas personas que están en este momento dentro de una relación de pareja y ahora sí quiero ser muy, muy específico. Esta lectura me habla de una relación de pareja. Ya vamos a hacer otras lecturas que van a hablar de otros temas de relaciones. Pero en este tema, relación de pareja, yo veo que has tenido experiencias negativas con tu pareja. Quizás episodios incluso de violencia. Me dicen las cartas que ya no estás dispuesta a seguir soportando ese tipo de situaciones. Me dicen las cartas que viene este momento de ruptura, escorpio. Hay una ruptura de la relación, pero no te pongas triste. Yo creo que es algo importante para ti. Es un buen paso para ti. Mira cómo me aparece este 10 de oros que me habla de manifestar respeto, dignidad hacia ti misma, hacia ti mismo. Cariño de otras personas que te van a acoger, van a apoyarte. Hay un círculo de contención a tu lado. Yo creo que esta relación ha sido bastante complicada, por decir algo muy, muy básico. Yo creo que estas malas experiencias han sido muy difíciles. Quizás, como te digo, incluso pueden haber llegado a la violencia. Pero ahora es momento de terminar esa relación. Esa relación termina. Me dicen las cartas que quizás, naturalmente, termines sufriendo un poco. Porque cuando uno genera vínculos incluso con las personas que nos hacen daño, cuando esos vínculos se rompen, pues de una o de otra manera nos provocan algún tipo de sufrimiento. Pero créeme, va a haber personas a tu lado. Va a haber familia. Va a haber amistades. Va a haber personas que realmente te apoyen. Que estén ahí, junto a ti, frente al cañón, en esta nueva etapa de tu vida. Ya sin ese lastre, sin ese problema, sin esa relación que realmente te estaba perjudicando. ¿Ok? Para otras personas del signo Scorpio. Porque seguramente esto no resonó con todos. Pero con algunas personas sí. Me dicen las cartas, veamos, en materia de relaciones. ¿Qué me dicen las cartas? Upa. Están todas las cartas alborotadas queriendo salir todas para ti. Scorpio, hay un viaje para algunas personas. O tú viajas para encontrarte con alguien o una persona viaja para encontrarse contigo. Pero hay una relación con una persona que está en el extranjero o con una persona que está en otra ciudad. No es cualquier relación, ¿ah? Ojo. Ojo, yo veo que hay la posibilidad incluso de irse a vivir juntos. Yo veo aquí personas del signo Scorpio que estaban esperando para migrar hacia otro país para vivir junto con su pareja. Yo veo aquí la posibilidad de una pareja que se vayan a vivir juntos, ¿sí? Pero aquí esta carta, este cuatro de copas, me habla mucho de mudanzas. Me habla mucho de cambio de domicilio. O estás esperando a que tu pareja o alguna persona muy cercana, no necesariamente pareja, ¿sí? Puede ser un familiar, puede ser un hermano, puede ser un hijo que se mude contigo. Pero hay un gran amor que te está esperando en otro lugar y van a reunirse. Ahora, lo que me dicen las cartas es que antes de esta reunión hay una pequeña pelea con esa persona, ¿ok? Hay una discusión, una discusión que se va a dar quizás telefónicamente, quizás por internet, pero esa pelea lo que va a provocar en ti es simplemente la preocupación de si se va a dar esa reunión o no. ¿Ok? Vamos a ver qué me dicen las cartas. ¿Se da esa reunión al final o no? O esta pelea provoca que haya una ruptura o que se posponga esta visita, este encuentro, ¿no? Me dicen que ya es tiempo las cartas. Ya es tiempo de que te reúnas con tu familia. Ya es tiempo de que te reúnas con tu pareja. Ya es tiempo de que te reúnas con esa persona que está lejos, que ha estado lejos por bastante tiempo. Pese a esta pelea, pese a esta discusión, yo creo que las cosas van a estar bien. También simplemente una pequeña preocupación, pero estoy seguro que esa persona o tú le vas a confirmar que la visita se va a hacer o irse a vivir juntos. Se va a cumplir. Las cosas van a marchar muy bien. Es un pequeño traspiés, nada más. Bueno, Scorpio, vamos a ver para otras personas de este maravilloso signo que me dicen las cartas en materia de relaciones. Scorpio, mira que otra vez me aparece este cuatro de copas. Sueños que se cumplen, cambios de casa, mudanzas. Veamos, veamos de qué se trata esto. Scorpio, obviamente no es para todas las personas, pero sí para algunas. Bueno, ya vamos a ver otras lecturas sobre otros temas también. Yo veo aquí una reunión, una persona que va a visitarte en tu casa. Incluso puede ser que vaya a vivir contigo a tu casa. Es una persona más joven que tú. Es una persona de signo Aries, de signo Leo, de signo Sagitario, probablemente, pero puede ser de otro signo. Pero lo más particular de esta lectura es lo que me dicen las cartas. Es que es una persona menor. Puede ser un hijo tuyo, un nieto, una nieta. Y esta persona ha salido de la cárcel o del hospital. Ha estado en la cárcel o en el hospital por algún tiempo sufriendo. Ha estado bastante, bastante, con bastante sufrimiento esta persona, este hijo, esta nieta, este sobrino también puede ser. Pero me dicen las cartas que ya esa pena puede ser pena legal a nivel penal. O puede ser una pena o un dolor que debía sufrir en esta vida por justicia, por karma debía sufrir. Eso ya pasó, ya terminó. Ahora es momento de que esta persona vuelva a recuperar su vida, vuelva a seguir adelante. Y en ese tránsito, tú eres una pieza fundamental. Me dicen las cartas que esa persona va a irse a vivir contigo, va a estar contigo por un tiempo. Tú le vas a acoger, naturalmente, es tu hija, es tu hijo, es tu sobrino, es tu nieto. Y esa mudanza va a ser muy buena para esa persona, le va a ayudar tremendamente. Y va a ser bueno para ti. Porque cuando nosotros damos amor, recibimos muchas bendiciones. Sí, nunca, nunca repares en dar amor, en dar cariño, en dar apoyo. Porque eso a la final va a repercutir poderosamente en nuestra vida. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de una persona que te está mandando muchas, muchas bendiciones. La letra que me sale es la letra F. F en el nombre o el apellido de una persona que te manda mucho afecto. Por favor, tú también retribúyela ese cariño. Estoy seguro de que te hará eso muy feliz. Si no conoces a nadie con esa letra en su nombre, pues no pasa nada. Deja fluir esta parte del mensaje. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a tu salud. Scorpio, recuerda que si quieres hacerme una pregunta y que te lea las cartas de tarot, lo puedes hacer los días martes y viernes que hago lecturas de tarot en vivo. Para que no te las pierdas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así YouTube te va a informar cuando inicien las transmisiones y no te las vas a perder. ¿Cómo estamos de salud, Scorpio? ¿Cómo estamos de salud? Pues muy bien, Scorpio, con estas buenas decisiones que tú tomas. Con este mirar no solo al presente, sino al futuro, hacia lontananza. Cuando tú te fijas no solamente en cómo está tu salud ahora, sino cómo quieres que esté a futuro. Pues tomas buenas decisiones y de eso me habla esta carta. Me dicen las cartas que algunas personas del signo Scorpio van a estar no preocupadas, ocupadas en su salud. Van a estar pensando, bueno, yo quiero tener una vida de mínimo 120 años. Quiero correr maratones hasta los 118 por lo menos y tener una vida completamente saludable. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces están pensando en el futuro, cómo tener una buena salud a largo plazo y en buenas condiciones. Y por eso van a consultar a personas especialistas, de algún amigo médico, van a consultar en internet en esta semana. Cómo tener una mejor calidad de vida, qué tipo de dieta tener, qué actividad física hacer. Porque claro, cuando tienes una vida muy sedentaria y como la mía, estoy aquí sentado leyendo las cartas todo el tiempo. Pues evidentemente hay la necesidad de hacer algún tipo de actividad física para compensar este sedentarismo. Asimismo debes descansar un número de horas adecuado y que sea de calidad ese descanso, etcétera. Tú vas a estar muy preocupada, preocupado por esa salud y vas a estar consultando, averiguando acerca de una nueva dieta, una nueva rutina de ejercicios, etcétera. Muy bueno, muy buena idea. Por favor, sigue adelante. Añade a tu vida, a tus hábitos, buenos hábitos de salud y vas a ver que todo sale muy bien. Para otras personas del signo escorpio, veamos qué me dicen las cartas. Mira qué lindas cartas, ¿verdad? Lo que me dicen es que para las personas que están enfermitas en este momento, por justicia, por justicia, si tú has estado haciendo el tratamiento bien, con disciplina, con entusiasmo, vas a curarte, vas a sanarte. Mira, me aparece este 10 de copas que me habla de armonía, de balance en tu cuerpo. Todo va a estar balanceado, tu salud va a estar a tope. Gracias a que has cumplido este tratamiento, ahora tu salud se restablece y todo va a salir bien. Excelente lectura, escorpio. Créeme, te envío muchas bendiciones de salud porque yo creo que esta lectura es maravillosa para mi gente linda que ha estado un poquito enferma en las últimas semanas. Y por último, para algunas personas del signo escorpio, veamos qué me dicen las cartas de materia de salud. Mira qué linda carta, este 4 de bastos, del apoyo, la ayuda. Esta carta me representa mucho la ayuda de las personas a tu alrededor, incluso de la divinidad. Mira que estos 4 bastones sostienen toda esta estructura. De la misma manera, tu salud se sostiene no solo con tu vitalidad, que también, que quizás es lo más importante, pero también el apoyo de tu familia, el apoyo de cuidadores, el apoyo de médicos, el apoyo de la divinidad. Y lo que me dicen las cartas es que pida, que pidas. Pedir y se os dará, dice la Biblia. Sí, de la misma manera, si tú pides ayuda a tu familia, que no tiene nada de malo, si tú te sientes enferma, enfermo, pide ayuda a tu familia para que te lleven al hospital, pide ayuda al médico para que te dé el mejor tratamiento, pide ayuda a la divinidad para que esté contigo en este proceso de recuperación y todo va a salir bien. Créeme, esta carta no solo me habla de pedir, me habla de dar. Así que la divinidad y todas esas personas que intervienen en mejorar tu salud van a darte esa tranquilidad. Bueno, vamos a ver ahora la sección predilecta de muchos de los usuarios del canal que se refiere al dinero y al trabajo. Scorpio, por favor, no te olvides de dejarme un mensaje abajo en los comentarios. Indícame desde dónde me estás viendo, cómo estás, cómo estás de salud, cómo está la familia. Cuéntame si las lecturas están resonando contigo o si no lo hacen también. Me encanta leer tus mensajes y contestarlos. Vamos a ver, Scorpio, cómo está el tema del dinero y el trabajo para estos días. Opa, Scorpio, novedades, hay noticias, una buena carta para empezar. Vamos a ver de qué son estas noticias. Conseguiste ese trabajo, conseguiste. Amiga, amigo de Scorpio, no es para todas las personas, para algunas sí, ya vamos a ver otras lecturas y vamos a ver los números de la suerte. Pero algunas personas estaban esperando o bien una buena oferta para vender su casa o un departamento o estaban esperando que se abriera la oportunidad de conseguir una casa de tus sueños, un departamento que quieres alquilar con mucho, mucho empeño. Estás enamorada, estás enamorado de ese lugar. Pero en cualquier caso, eso no se estaba dando, estaba un poquito complicado. No se desocupaba ese departamento que tú querías, ese local que tú querías para tu negocio propio. No estaba desocupado o lo estaban reparando y ya se estaban demorando demasiado tiempo en repararlo. O tú tienes una casa en venta y no se estaba vendiendo. Pues me dicen las cartas que ahora las cosas cambian. Si recibes una noticia en estos días, alguien está interesado en comprar tu casa o el dueño del local o el dueño del departamento que tú quieres alquilar te va a llamar para decirte que la casa ya está en orden, que si es que quieres puedes ir a ver para para ver si es que la alquilan. Y lo que me dicen las cartas es que creo que ha pasado demasiado tiempo, demasiado tiempo sin que se venda tu casa o sin que tú puedas cambiarte de casa. Me dicen las cartas que recibes de esta noticia, pero con un poquito de desdén, como que ya no estás tan interesada, tan interesado esta idea de vender tu casa o de alquilar una nueva casa o de comprar una nueva casa. Ya pasó, pasó todo ese interés, todo ese hype que tú tenías y ahora como que estás con un poquito de desdén. Veamos si es que esta compra o este alquiler o esta venta es favorable para ti, para ver si es que le metes más fuerza a eso o si es preferible que lo dejes ahí. Veamos, es positivo esto, es muy positivo. Scorpio, es muy positivo, mira esta compra de casa o este alquiler o esta venta de una casa que tú tienes, es algo muy positivo para ti. Así que levántate, levántate y aprovecha esta novedad de esta persona que está interesada en la compra de la casa o esta persona que te quiere vender o alquilar su casa. Créeme, las cosas van a estar muy bien. Levántate de aquí, no tengas miedo, que mira lo que te espera esta sacerdotisa preciosa con muchas nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, cosas bonitas que llegan a tu vida, bendiciones. Así que a seguir adelante. Scorpio, para otras personas de este hermoso signo en materia de dinero y de trabajo, ¿qué me dicen las cartas? Veamos, Scorpio, algunas personas que han estado sin trabajo por mucho tiempo o han estado en la cárcel o han estado hospitalizadas o han estado en alguna situación que les impedía encontrar un trabajo y trabajar, ¿sí? Estas personas, ¿qué les va, qué les espera esta semana? Veamos, amiga, amigo de Scorpio, si tú has estado en estas dificultades, ¿qué vienen esta semana? Mira, hay una oportunidad que se presenta ante ti, Scorpio, tú estás en este momento, como has estado tanto tiempo sin trabajar, estás dispuesta o dispuesto a hacer lo que sea y eso a veces no es tan bueno. Veamos, ¿qué me dicen las cartas sobre este trabajo o esta oportunidad? Me dicen las cartas que este nuevo trabajo o esta oportunidad de negocios, yo veo que es un trabajo, pero es un trabajo independiente, un trabajo autónomo, más que un trabajo autónomo, es un trabajo sin relación de dependencia, ¿de acuerdo? Alguien que te contrata para que realices algún trabajo. Me dicen las cartas que esta es una oportunidad que tú no quieres desaprovechar, de alguna manera tú sientes que si no haces algo, si no te levantas a trabajar, si no aceptas, aunque sea esta oferta, es un trabajo corto, no es algo demasiado extenso. Me dicen las cartas que tú estás dispuesto a aceptar esto, lo aceptas porque crees que eso te va a ayudar a salir adelante, a recuperarte y sí, sí, sí va a apoyar. Mira, esta carta me habla de recuperación, de recuperación económica, pero también de recuperación de tu dignidad, de tu tranquilidad, de tu capacidad de seguir trabajando. Vas a poder lograrlo, pero me dicen las cartas que esa persona que te contrata es una persona un poquito inestable, un poquito exigente, sí, por decirlo menos, sí, quizás un poquito grosera y cosas así. En todo caso, me dicen las cartas que para hacer un trabajo de estas características corto, inestable, de todas maneras, del pago es interesante, te va a ayudar mucho. Así que quizás es adecuado que lo aceptes mientras vienen nuevas ofertas de trabajo y nuevas oportunidades. Por último, para algunas personas del signo Scorpio, en materia de trabajo y de dinero, me dicen las cartas que, mira este rey de oros, ya es diferente, el rey de oros que ya está sentado sobre un trono de oro, ya tienes dinero aquí. Veamos cómo lo lograste, de dónde proviene este dinero, esta tranquilidad económica, mis felicitaciones. Scorpio, bien, una mentalidad bastante estable, bastante firme, bastante con los pies en la tierra, eso es algo positivo. Yo veo que has estado ahorrando incluso, esto es para algunas personas que han estado ahorrando, no han estado gastando el dinero, por eso te digo que tienen los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Y por qué han estado ahorrando? Porque tienen un sueño y para cumplir este sueño necesitas ahorrar, has cogido todo el dinero que has podido, evitas gastarlo, una actitud bastante positiva de seguir ahorrando ese dinero porque tú quieres abrir algo, tú quieres hacer algo, tú quieres algo nuevo, algo que llene tu corazón y va a llegar. Llega a ti este nuevo trabajo, llega a ti este negocio propio, llega a ti este trabajo autónomo, las cosas van a marchar muy bien. Ese dinero que tú estabas guardando lo vas a utilizar para abrir este negocio y créeme, fabuloso, va a traer muchas buenas perspectivas. Vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días, pero antes por favor si todavía no lo has hecho, ayúdame con un me gusta, recuerda que aquí arriba te dejo una lista de reproducción con los videos de todos los signos, así puedes consultar tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés y compartir los videos del canal. Vamos a ver los números de la suerte para estos días, son el número 8, el número 5 y el número 2. 8, 5 y 2, los números de la suerte, espero que te traigan muchas bendiciones y buena fortuna. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo y aquí abajo un horóscopo mensual para el mes de noviembre, espero que te sirva. Mi nombre es Julio Aguad, como siempre recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos en otro video. Chao.